Buenas tardes, en Tetuán los vecinos están hartos de la compraventa de chatarra en plena calle con total impunidad. La economía española crece ya al mismo nivel que en 2007 antes de la crisis económica. Los deportes ya tenemos sorteo de la Champions, Javier. Define perfectamente lo que le ha pasado al Real Madrid y al Atlético de Madrid en ese sorteo de la Champions que arranca. Parla seguirá subvencionando festejos taurinos. Así se ha decidido esta tarde en un pleno municipal que ha rechazado la iniciativa de Cambiemos Parla que pedía la supresión de las ayudas económicas para los festejos y declarar Parla ciudad antitaurina. Un pleno abarrotado y muy movido, José Miguel de la Morena. Pues sí que ha habido de nuevo incidentes no tan graves como en otras. José Miguel, pues en pleno órdago de la izquierda más radical contra los toros. Hoy Cristina Cifuentes ha recordado que el gobierno regional apoya la fiesta y que de hecho va a fomentarla. Y hoy tercer encierro en San Sebastián de los Reyes que se ha saldado con un total de nueve personas contusionadas. Les vamos a hablar ahora de una moda peligrosa entre los jóvenes en Madrid. Estas son imágenes que hemos grabado en exclusiva. En ellas ya lo ven un grupo de jóvenes de menores de edad lanzándose al agua en plena luz del día en pleno río Manzanares, en el puente de Las Bolas, en Arganzuela. Una zona no destinada para el baño y con muchos riesgos además, sana Castro. Riesgos, Rocío, que evidentemente los chicos que hemos podido grabar esta mañana... Y los vecinos del barrio de Tetuán están hartos de la suciedad e irregularidades cometidas en torno a una chatarrería que compra y vende todo tipo de productos. Desesperados lo están denunciando subiendo fotos a las redes sociales. Empiezan a tener complicado hasta caminar por la acera. Una chatarra que procede casi siempre de naves abandonadas. Se lo venimos contando durante toda esta semana y además hay otro problema. Cuando son desvalijadas y se quedan convertidas en un esqueleto con claro peligro de derrumbe. ¿No, Amaya Pérez? Y él es Javier Fernández, el batería del grupo Los Piratas, que ayer fallecía en su domicilio de Ponte Areas por un disparo de un guardia civil. El agente había acudido alertado por un presunto caso de violencia de género. Fernández se puso violento y el guardia civil le disparó. Hoy la mujer del batería le defiende. Asegura que tenía problemas mentales, pero que no era un maltratador. Y seguimos en esta recta final del mes de agosto disfrutando de las fiestas a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Nos vamos a ir ahora en directo hacia el este, a Villarejo de Salvanés, porque allí sus vecinos disfrutan a esta hora de la tarde de música y atracciones. ¿No, Sandra Ranz? Es una de las cuestiones que más preocupa a los hombres, perder el pelo. Y los medicamentos anticaída o que previenen la alopecia son un clásico. Pero ojo a los que echen mano de ellos, porque un estudio revela que pueden afectar a otro terreno, la vida sexual, problemas de impotencia, infertilidad e incluso pérdida del deseo. Y buenas noticias en el terreno económico. Entre abril y junio el Producto Interior Bruto Español creció un 1%, una décima más que en los primeros meses del año. Esto significa que la economía de nuestro país encadena ocho meses consecutivos de crecimiento y que la tasa interanual, es decir, comparándolo con el mismo periodo del año pasado, se sitúa en un 3,1%. Se trata del mayor ritmo de crecimiento desde 2007, niveles previos a la crisis económica. La semana arrancaba, ya saben, con un lunes negro para las bolsas de todo el mundo debido a las dudas generadas por la economía china. Pero los parques han ido remontando. ¿Y cómo ha cerrado hoy la Bolsa de Madrid? Nacho Calzada. Hoy la sesión, Rocío, ha cerrado con una fuerte... Gracias, Nacho. Se acerca el fin de semana. Importante saber que nos espera en lo meteorológico. Parece que más calor, ¿no, Elena? Así es, Rocío. Buenas noches. El calor, sin ninguna duda, el calor intenso va a ser el titular que mejor defina la previsión del tiempo para los próximos días porque ese termómetro continúa la tendencia al alza. Atención entre el viernes y el sábado. Temperaturas máximas muy elevadas. Mañana ya lo están viendo. 35 grados en zona metropolitana. 36 en las localidades del sur. Mañana tiempo anticiclónico y seco por toda la región de Madrid. Y si quieren saber las temperaturas máximas que nos vamos a encontrar hasta el fin de semana, porque van a ser muy elevadas, se las detallo al final de este informativo. Y esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha reunido con el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. ¿Con qué objetivo? Carolina Moya. Un hallazgo el mismo día en que las autoridades de los países balcánicos se reúnen con representantes europeos en busca de soluciones ante un drama sin precedentes. Pocas barreras son efectivas cuando hablamos de seres humanos desesperados. En Hungría, esta es la alambrada, la valla que ha puesto el gobierno para evitar la avalancha de inmigrantes. Pero no les contiene porque, fíjense cómo traspasan esta valla decenas de familias, de niños, a los que estas concertinas no les desaniman, ya que escapan de un futuro, de un presente, en un infierno en el que viven en Siria e Irak. Y mañana viernes llega a los cines Atrapa la bandera la gran apuesta de la animación española. De hecho, su director, Enrique Gato, fue el artífice de las aventuras de Tadeo Jones, un viaje a la luna que cuenta con las voces de Michelle Jenner y Dani Rovira.